Se vieron animales de buena calidad, se trata de ser cada año un poquito más estricto en lo que son las partes de caracteres de las razas, siempre pensando en el productor que viene a comprar, que si viene acá a comprar un animal se lleve una solución al campo, que tengan animales de buena calidad, que lo puedan aprovechar y de buena vida útil. La misión es muy importante, en la cual la doctora lo refirió, que el productor lleve un animal a su campo, a su establecimiento, en la cual tenga la seguridad de que lo que llevo de acá va con sanidad, con el estricto tema de aplomo, montones de cosas, vulvas, en las madres, y bueno, eso se hace para que tenga seriedad. Con cinco animales hicimos cuatro reservos campeones y una gran campeona, la gran campeona pietrana, así que conformes. Conformes. ¿Cómo ve la rural este año y cómo ve el rubro, no? La cría de cerdos, que año a año se va mejorando, que cada año tiene mayor importancia en la rural? Bueno, yo creo que el ambiente de los porcinos está andando muy bien, muy bien, muy bien entre comillas, porque no escapa de los problemas nacionales que tenemos, pero en sí la producción, si le sacaran un poquito el pie de arriba a la hacienda, sería otra cosa, pero se puede trabajar y tiene una perspectiva muy buena, porque yo creo que lo que está pasando con los precios de la hacienda, si bien sabemos que el cerdo o el pollo o el lanar son carne sustituta y dependemos directamente de lo que pase con la hacienda, la hacienda no da más, entraron en liquidación nuevamente, o sea que yo creo que acá le van a tener que, no sé qué es lo que van a hacer, pero algo van a tener que hacer si quieren que siga habiendo vaca en la Argentina, y bueno. El cerdo se está consumiendo muy mucho, carne fresca, te digo que el 85% del cerdo que se produce en el país va a carne fresca, las industrias trabajan gracias a lo que se importa de Brasil, si no, no podrían estar trabajando.